¿Michael Jackson está vivo? Michael Jackson se suma a las leyendas que, según algunas personas, no están muertas. Una foto de Paris Jackson ha alterado a los fanáticos de su padre, Michael Jackson, pues aseguran que el cantante está vivo. A pesar de que la joven ubicó la foto en abril pasado, ahora es que están saliendo más las teorías de que en la imagen aparece el rey de Bob, quien murió en junio de 2009. Paris tomó la foto mientras estaba en su carro en Joshua 3, Caligemía. Ella aparece en el asiento del pasajero, al lado se ve el pelo de su perro y atrás una oscura silueta con un sombrero, lo que fanáticos aseguran se trata del astro del Bob. Pongue ese es Michael en la parte de atrás. Escribió uno de los seguidores. Fueron tantos los comentarios de las personas preguntándole a Paris que si ese era su papá que la joven decidió borrar la foto, pero cuando lo hizo ya había sido compartida por muchos. Ahora han hecho vídeos que intentan probar que Jackson está vivo. Uno de ellos ha sido visto más de 900 comas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!